Corpo Cesar instala la segunda estación automática de monitoreo de calidad del agua en la cuenca baja del río Guatapurí. Con la adquisición de una nueva estación automática del monitoreo de la calidad del agua, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, continúa fortaleciendo la red de calidad del agua en el departamento del Cesar. Estos equipos están ubicados en sectores estratégicos para medir las variaciones en tiempo real del recurso hídrico. La entidad cuenta con seis estaciones de monitoreo, cuatro ubicadas en la zona del corredor minero y dos en la cuenca alta y baja del río Guatapurí. Esto nos permite a nosotros determinar en tiempo real cómo es el comportamiento inclusive del pH del río y el caudal del río. Nos brinda a nosotros un tipo de alerta temprana para nosotros poder evitar un desastre natural. La estación de calidad del agua instalada cuenta con sensores para medir conductividad eléctrica, pH, turbidez, oxígeno disuelto y temperatura. Asimismo, con dos sensores que permiten determinar la velocidad y el nivel del cuerpo hídrico. Esos sensores que están instalados en estos momentos determinan el tipo de agua para la población vallenata. Y los otros sensores que son de velocidad y de nivel determinan, es decir, si se llega a presentar alguna anomalía en creciente o si los niveles del río en su defecto aumentan. En la actualidad, según las mediciones que se han realizado en el río Guatapurí, el pH del agua está oscilando entre 6 y 9, lo cual indica según los ingenieros que es apta para darle varios usos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.